El vehículo de la Dirección General de Tráfico es de propiedad de tres municipios, de Benicarlo, Peñíscola y Vinaroz, y, digamos, tenemos un turno en el cual vamos cediéndonos los vehículos. Los resultados se darán a final de octubre, pero, como resultados momentáneos, hemos realizado 108 pruebas con resultado de cuatro denuncias administrativas y dos diligencias penales. Bueno, por otra parte, el tema de la carga y descarga, sabemos que teníamos muchas reclamaciones con el tema de carga y descarga, ha sido tradicionalmente un problema del municipio, con la inclusión de la unidad de tráfico, lo que se ha hecho es incidir en este problema, porque, aparte de quedar afectados los vehículos que se dedican a esta carga y descarga, lo que ocurre es que provocan incidencia en el tráfico rodado en el resto del municipio. Y sabemos que, precisamente, Vinaroz no se caracteriza por tener unas vías amplias, con lo cual deben de estar absolutamente expéditas desde un punto de vista del tráfico rodado. Evidentemente, hemos incidido desde el mes de junio con la creación de esta unidad y hemos visto un concreto descenso desde junio hasta septiembre del número de denuncias que, evidentemente, a los ciudadanos muchos no les gusta que los denuncien, pero es una función primordial el que la ciudad esté expedita de este tipo de vehículos. Con lo cual, sí que hemos visto que ha habido un descenso en las denuncias desde junio hasta septiembre que hemos iniciado este tipo de campaña. Esto también ha obligado a regular esta circunstancia para que se pueda hacer utilización en los momentos que realmente no hay una carga y descarga de vehículos industriales en este tipo. Bueno, esto sería un resumen de las funciones de tráfico. En el tema...